Soy el padre de Daniel, mi hijo es Daniel, policía local de Torlavega, y bueno, quería un poquitín limpiar un poco la imagen que se ha creado en torno a mi hijo, y bueno, que la ciudadanía se abrió un poquitín en todo este caso, y bueno, por lo menos mi intención es limpiar la imagen que se ha creado, porque vamos, considero que se la ha atacado bastante a nivel de medio, de medio, de redes sociales y demás, por algo que no tiene la culpa, que bueno, que al final es inocente totalmente, y bueno, quiero explicar un poquitín todo esto. Así comienzo un poquitín a leer el comunicado. Ante la información, o mejor dicho, desinformación o información parcial sesgada, ha aparecido hace unos días, quiero explicar lo siguiente, pues que el daño psicológico ya está hecho, llevando a Daniel como policía local de Torlavega tres años, trabajando con mucha presión y incertidumbre sobre su plaza de funcionario de carrera, que había conseguido a base de mucho esfuerzo y sacrificio, cinco años preparándose para ser policía local, esfuerzo económico y físico. El ayuntamiento de Torlavega no ha llegado hasta el final, no ha defendido a un funcionario que había cumplido con los requisitos que se exigieron a todos los opositores. No ha dejado a su suerte, teniendo que seguir nosotros hasta el Supremo, sin la ayuda del ayuntamiento, como que ha demandado junto a nosotros. Creemos que se ha actuado de buena fe por todos, pero si se ha cometido un error en las bases de la convocatoria hace cinco años, habría que arreglarlo, pero sin perjudicar a un tercero que es inocente. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso que planteamos nosotros contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que condenaba al ayuntamiento de Torlavega y a nosotros a instancias de un tercero. El ayuntamiento ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplicar el concepto de opositor de buena fe, que en declaraciones públicas, en algún concejal hace dos años, cuando comienza el proceso judicial, a instancias de un tercero. El opositor de buena fe significa que el opositor que reclama y vence judicialmente puede incorporarse, pero no implica que el policía que lleva tres años trabajando pierda el puesto por un posible error administrativo, en uno de los muchos requisitos contemplados en las bases de la convocatoria. No debería tener que pagar el error del ayuntamiento el policía que está en activo. El ayuntamiento sostuvo que el carnet de moto A2 era equivalente a la, como en otros ayuntamientos de Cantabria y como en otras comunidades autónomas. Incluso en la oposición de la policía local en Reynosa, con las mismas bases, igual que en Torladega, dieron también como equivalente los dos carnés como en Torladega. Con esto se ha causado un perjuicio enorme e irreparable a un policía local inscrito y admitido. Podría haber obtenido plaza en Santander o Reynosa, por ejemplo. El coste de oportunidad está siendo muy alto. A pesar de este caso, no se ha hecho justicia. Las razones por las que Daniel, como policía local de Torladega, debería quedarse en su puesto local son las siguientes. La policía local de Torladega tiene pocos efectivos, reconocidos públicamente hasta la saciedad, por lo que sería un error despedir a un policía que cumplió con los requisitos de la convocatoria. En caso de despido, habría que sumarle una posible indemnización, equivalente al salario de Daniel, hasta su jubilación. En torno, bueno, la cifra es supuesta, pero sería una cuantía muy elevada, puesto que ha conseguido su plaza de forma lícita y no es culpa de una parte ínfima de las bases, puede estar mal planteada. Es dinero de las arcas públicas. En caso de despido, lógicamente, se formularía de inmediato denuncia contra el ayuntamiento, puesto que el posible error en las bases de la convocatoria del ayuntamiento es del ayuntamiento y no de quien oposita. No entendemos cómo podría interesar otro pleto al ayuntamiento, puesto que el riesgo de que se obtenga pronunciamiento judicial sobre el despido de un número improcedente es alto y se reclamarían daños y perjuicios de la cuantía indicada. Obviamente, de producirse el despido, se pondría en conocimiento de medios de comunicación locales y nacionales para salvaguardar la imagen de Daniel como policía local de Torladega, su dignidad y honor, ya que el equipo de gobierno del ayuntamiento de Torladega no ha dado la cara en ningún momento, reconociendo su error, que sería lo más lógico. Cuando había acabado ya el proceso de la oposición y Daniel conseguido la plaza de policía local, el otro opositor ya ha puesto contra Daniel dos recursos presentados en el ayuntamiento y ambos fueron desestimados, dado que Daniel cumplía con todos los requisitos. El ayuntamiento debe ser coherente con su decisión y no ir en contra de sus propios actos. Hemos pasado ya por el juzgado de contención administrativa, por el Tribunal Supremo, que ha inadmitido el recurso. Pero seguiremos en la lucha y llegando hasta el final, hasta donde podamos llegar. Y bueno, ahora quiero añadir que lo primero que me importa aquí es limpiar la imagen de Dani, que está siendo apaleado injustamente. Si una base estaba mal planteada o formulada, le tenían que haber vuelto atrás desde el primer momento y son tres años en los que ha estado trabajando, pero ahora puede perder su plaza y podía haber sacado su plaza en Santander o en Reynosa, que estaba también apuntado, y al haber sacado su plaza aquí, pues lógicamente no se presentó con el costo de oportunidad que ha perdido. Y nada más decir eso, que esto es injusto totalmente y que el ayuntamiento debería tener más voluntad aquí y, por bien de todo, llegar a un acuerdo y no sumar otra indemnización a la que ya tiene que pagar al recurrente que ha ganado el pleito. Pero sería lo más lógico que seguiría en su puesto y el otro muchacho que reconoce que entraría y todo se arreglaría de una forma cordial. Bueno, yo tampoco estoy muy puesto en ese tema, pero bueno, la opción de buena fe, en muchas sentencias, lo que pasa es que tampoco desconozco si se ha tenido un tema político y técnico, pero incluso he tomado aquí un papel en que el concejal Pérez Noriega lo puso sobre la mesa. Al principio, en el juzgado de primera instancia y él mismo se pronunció que había esa posibilidad para no perjudicar a un tercero que era inocente en este. Porque si no cumplía con la base, no le tenían que haber aceptado. Os pedí responsabilidades porque, lógicamente, si has sacado una plaza fija y te has presentado unos requisitos y ahora vienen denegados, yo calculo y creo que no tienes tú por qué pagar esto. O sea, unas responsabilidades políticas tienen que haber porque esto es un error de la administración, no es un error del que oposita. Entonces, seguiremos con lo que podamos, por la vía que se pueda y hasta donde podamos llegar. Lo que está con lo que no vamos a tirar todavía. En principio, en este ayuntamiento siempre tengo ahí unos documentos que lo pueden mirar. Siempre sostuvo que el carnet A2 era equivalente a la... No sé los técnicos del ayuntamiento cómo formularon, pero ya le digo, tengo los documentos y en base a eso dieron a Dani por válido en el carnet. Si no... Incluso después, aquí lo tengo también en un documento, se pronunciaron de que si sacaba el carnet que le faltaba, que le sacó antes de que saliera efectiva la plaza, pues, en caso contrario, que se acatarían la decisión. O sea, donde diré que, bueno, que si él todavía tenía opción de sacar el carnet que le faltaba, que de hecho le sacó antes de que saliera efectiva la plaza, que le ponía como requisito el concejal de aquí del ayuntamiento. El A2 y el A son equivalentes exactamente. De hecho, en Reynosa, ahí tengo también otro documento, que las mismas bases que en Torlávega y la fecha la misma, que era el 2015, excluyeron a unos opositores que tenían el A2 y reclamaron, o sea, reclamaron, no se había empezado todavía el concurso de oposición, la oposición, y fueron a la DGT, el ayuntamiento se informó en la DGT y dieron por válidos el carnet A2 y de hecho en otras comunidades la equivalencia también la han sostenido. Aquí se va a hacer una sentencia de Navarra que es la que los jueces han seguido con ello pero ya digo que en otras comunidades el A2 y de hecho hay análisis jurídicos que confirma que el A2 es equivalente a la. A2